¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro vídeo más de PlayStation 5 o de cómo se llame la consola para comentaros esta vez lo que Sony no quiere que sepas. Y sí, vamos a hablar sobre el Ray Tracing y también el 8K. ¿Es posible el 8K en la Play 5? ¡Claro que sí! Pero antes, permíteme, como viene siendo habitual, que te recomiende mis otros vídeos, sobre todo los dos últimos. Como por ejemplo la Play 5 a finales de 2019, que es cuando se presentará, y también que la Play 5 será 7 veces más potente que la Play 4. Y no he puesto 8 porque he dicho, ¡eh! 8 es un poquito ajustado. Pero bueno, en fin, os recomiendo esos vídeos que aparecerán aquí en la parte superior derecha de la pantalla en forma de tarjetita. Y al final del vídeo también. Y bueno, que también tenéis en el canal, ¿vale? Lo podéis buscar y todo el rollo. También podéis ver otros vídeos que he subido y demás. En fin, una vez dicho todo esto, vamos ya con el tema, ¿no? ¿Es posible que la Play 5 tenga el 8K? Pues claro que sí, ¿vale? Es más que posible. Al igual que una gráfica actual puede llegar a esa resolución, al 8K. Pues una cosa es ver imágenes, leer textos, ver vídeos en 8K. Y otra cosa muy, pero que muy diferente, es que la Play 5 o las gráficas actuales incluso, puedan mover todos los juegos a 8K. Eso no es posible. Mover juegos a 8K a día de hoy no es posible con ninguna gráfica. Y estamos hablando de juegos que sean triple A, a una resolución 8K real, 60 FPS o 30 y tal. No es posible, a no ser que obviamente pongas 4 tarjetas gráficas o 2 tarjetas gráficas Titan en SLI. Pero, eso, lo dicho, no es posible. Juegos en 8K no es posible. A ver, con esto lo que quiero que sepas es que si pones la Play 5 en una tele 8K, la resolución será esa, será 8K. Pero cuando pongas un videojuego pasará a ser 8K reescalado. O sea, una definición 4K que se amplía para ocupar el 8K, simplemente. Y bueno, prácticamente eso, ¿no? Ya sabemos que Sony hace muy bien lo del reescalado y tal. Así que tampoco hay que temer mucho. Recordemos también que esto del reescalado y demás, pues ya existía en generaciones anteriores, como siempre. Ya sabéis que en estos dos vídeos también hablaba de la generación anterior y la comparaba porque siempre se aprende. Y si observamos la Play 3, la Play 4, observábamos que iba a 1080 de resolución. Pero luego si ponías un juego, como en Play 3, el Top Spin 3 o el 4, estos iban a una resolución de 720p. Y claro, ¿qué pasaba? Que luego tú en la tele, ¿cómo lo veías? Pues a 720p. Si tenías una tele 4K, pues sí, lo puedes reescalar. Que por cierto, yo tengo una tele 4K que no veas cómo se ve y se reescala. Y es una flipada de cómo se ve ese juego que está en 720 en una tele 4K. Es que se ve brutal, brutal. Eso sí, la tele tiene que ser buena porque si no el reescalado puede ser una caca. Pero bueno, en Play 4 pasaba lo mismo, ¿no? Al principio de los juegos incluso estaban a 900p o en la Xbox, ¿no? Que la Xbox ya sabéis que salió y bueno, ahí los juegos eran más notables de que tenían menos gráfico o menos resolución, perdón. Ya que esta Xbox pues tenía menos potencia gráfica que la Play 4. Era menos poderosa en ese sentido. Y claro, hacía que los juegos como el Battlefield o como el Call of Duty o como incluso sus exclusivos estuvieran a 720p de salida o a 900. Lo cual es algo irrisorio porque estamos hablando de cuando se lanzó la nueva generación que esperábamos eso. Una calidad de 60 FPS, de 1080 y al final truño, ¿no? En Xbox al menos fueron eso, 900p, 720 incluso y tasa de FPS unos 30. O sea que bastante truño. También es verdad que es al principio de cada generación los desarrolladores lo tienen complicado para adaptarse a ese hardware y demás. Así que esos dos primeros años siempre suelen ser los juegos un poquito peores en cuanto a aprovechar la maquinaria. Pero bueno, pasemos ya al Ray Tracing, ¿vale? ¿Qué es el Ray Tracing? A ver, es una tecnología compleja que demanda muchos recursos. Y esos recursos, pues también hacen que, bueno, obviamente vaya todo peor. Que cueste todo moverlo. O sea, que cueste todo más moverlo, ¿vale? A ver, si me explico. Pongamos un ejemplo, ¿vale? A día de hoy las gráficas, si mueven, yo que sé, pueden mover 4K y 60 FPS en Ultra. Pues al activar el Ray Tracing pasa a una resolución de 1080 y poco más de 30 FPS. O sea, pierdes más de 4 veces la potencia que tienen. Así que, hey, lo que tenemos que esperar en la Play 5 sobre el Ray Tracing es que dicha tecnología se aplique, si es que se aplica, de forma muy sutil. E incluso con bajo gráfico o para alguna cosa en concreto, pero muy, pero que muy poco. Por otra parte, puede también que Sony, con el tema del Ray Tracing, se refiera a otra cosa. Que se refiera a su propio audio. Ya que la Play 5 se ha confirmado que tendrá un sonido 360, el cual, bueno, sin entrar en detalle, se dice que el sonido trabaja parecido a como lo hace el Ray Tracing. O sea, a ver, el Ray Tracing hace que se calculen los rayos de luz de forma real. Teniendo en cuenta, pues, lo que vendría siendo el rebote de la luz. Pues, algo parecido es lo que va a ser el sonido 360. Vamos, que en vez de calcular el rebote de la luz, va a calcular el rebote del audio. Por lo cual es muy, pero que muy interesante. Y eso, pues, dará que a lo mejor nos enteremos si hay alguien atrás, pero no solo atrás, sino atrás, pero que está más arriba. O si está atrás, pero en un sota no metido. O si está a la derecha, pero más arriba o más abajo, o lo que sea. O incluso que nos puede engañar por el tema de que haya, yo que sé, espejos de sonido, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, el caso es que pueden llamar a esa tecnología o algo de Ray Tracing. Así que en eso nos pueden confundir o intentar confundir. Al igual que nos hacen diciendo que sí, la consola tendrá 8K, podrá verse a 8K. Sí, verse el qué. Verse el menú de inicio y ver vídeos y ver aplicaciones, pero ver juegos, juegos no. Juegos en 8K reescalado, amigo. Así que, en resumen, ¿vale? Ya ahí resumiendo rápidamente. La Play 5 podrá mover cosas ligeras. Sí, como imágenes, vídeos, aplicaciones en 8K. O incluso también, incluso mover algún juego que tenga muy pocos requisitos. Pero un juego normal o AAA no lo va a mover nunca en 8K real. Será un reescalado, aunque, a ver, que Sony hace muy buenos reescalados, como ya he dicho anteriormente, ¿vale? Mientras, el Ray Tracing, pues sí utilizará, bueno, sí se utilizará, perdón, será de manera muy simple. Y ya está. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Estad atentos también al de mañana. Porque, hey, se viene un vídeo muy interesante porque voy a hablar del precio. Un precio que la gente está diciendo que son unos 400 euros, 500. Yo tengo sorpresitas sobre el precio. Y, además, hablaré no solo del precio, sino de alguna cosilla más. Y que será muy, pero que muy interesante. Será un vídeo muy, pero que muy interesante. En fin. Espero que te haya gustado, como siempre. Si ha sido así, pues no te olvides de valorar el vídeo, de compartirlo. Y si no quieres perderte ninguno más, pues suscríbete al canal. Y, además, también puedes ver otros vídeos como los que te he estado enseñando aquí, ¿vale? Que son de God of War, que ya sabéis que soy muy fan. Así que, si eres nuevo y te gusta God of War, hey, tienes aquí una gran colección. Gracias por verlo hasta el final. Un saludo y hasta más ver. Adiós.